Érase una canción compuesta por un señor que juntó las palabras con mimo y su esfuerzo no escatimó. Érase una canción compuesta para una audiencia de dos o de dos billones o toda la población. Esta canción hablaba de algunas importantes banalidades. Puede que no fuera la mejor, pero cuando sonaba vibraba el aire. Y el aire logró filtrarla a través de cuarenta hurracas parlantes. Y así se ahorró engrosar un rosario de truños horripilantes. Reservó su semilla latente para un poco más adelante. Nuestra amiga tuvo calor y el aire amable sopló y la llevó a bañarse al mar. Allí la depositó y ella andó y con las olas bailó, tarareando una prima suya. Y de pronto vio aletas de tiburón. Procedían de oscuras madrigueras, blandiendo fajos de billetes. Sus mandíbulas imponentes solo eran comparables con su sortera. Acompáñanos, dijeron, a visitar las profundidades. Tendrás muchas estampitas, tus sueños serán realidades. Pues mirad, llevo un poco de prisa, no quiero morirme de risa. Y así, tras un nuevo soplo de aire, llegó volando a la playa nuestra donada. Y se puso a tomar el sorbo. Se vio rodeada por un sinfín de cangrejos extraños con larga lengua manchada. De tinta de calamar, caminaban de lado y de mala manera, porque no sabían por dónde era. Llevaban gafas de un dedo de ancho que no podían con su ceguera. Venimos a hablar de ti, dijeron, cántanos tus vivencias. Que así dictaremos sentencia y diremos si es lícita tu existencia. Pues disculpen sus eminencias, me dispongo a brillar por mi ausencia. Cansada de tanto ajetreo, asustada, desconfiada, pidió a su fiel transportista un último favor. Llévame allí donde esté aquel tipo que un día me dio la vida desde sus tripas, la madre que me parió. Y así regresó y se ganó el más cálido recibimiento por ser quien era. Anda, vente a tocar conmigo la armónica espasmónica, compañera. Y cuéntame dónde has estado mientras soñaba con tu regreso. No pienso volver a marcharme, así que mejor no hablemos de eso. Aunque mueras conmigo de hambre, morirás con el rabo tieso. No pienso. 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 Gracias.